Trabaja Trabaja Hazlo No hay botiquines, mejor no lo hagas No hay botiquines No No esperaba No soy ok No No Oigan, ¿Quién me está disparando? El me va a matar Ya, estoy mirando gris, hazlo Escopeta me gusta un chingo Es como la que perdí allá atrás Curioso, ¿no lo crees? Es curioso, ¿verdad? Tengo hambre Tenemos que ir encima de las casas Eso tampoco lo entiendo, ¿qué pasa si vamos para abajo? Vas más lento y hay más posibilidades Es que como hay agua Es que como hay agua, pues vas más lento Ah O sea que esta weá es literalmente dos mapas iguales O sea, no más que en reversa uno No más que cambia porque pues incendia Ah, ya me acordé de esto Tienes que defender la gasolinera como por 10 horas, ¿no? Sí, wey Me acuerdo que este lo dejamos con el velloso, wey Ya me acordé de este mapa Pero mira, ahora somos... somos cuatro El número El número, como, 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 que más Ahorita si sale No es Peter Adiós Justamente está en la parte de arriba, wey Qué perro así Sí, 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 está difícil de rescatar ahí, eh ¿Cómo le haces, wey? ¿Cómo le haces, wey? Mal spamea todo el cargador en la cabeza Ya le puse si lo puedo Triqueo como 100 veces, wey La ve y esos tronos La ve y esos tronos ¿La ve? Ataque inminente, hay que esperar un poquito aquí ¿Cómo es ese si ataque inminente? Porque Cuando tienes todos los subtítulos, wey Te salen Ohhhh A ver, cura No, ahorita no lo hagas, ahorita hay que termine esto Eh, ¿Dónde? ¿En video, wey? ¿En dónde? En opciones De voz o sonido, no me acuerdo Opciones, audio... Tengo hambre ¡Me dispararon! Fui yo, fui yo Pensé que no se había muerto el son ¿Alguien? ¿Por qué tengo tan poquita? ¡Ayuda! ¡Ayuda! No se murió, eh No se murió, eh, sigue con vida Hay un boomer atrás de ese carro Se fue corriendo el maricón No lo veo No lo veo, ya tampoco Ya lo vi Ni porque está gordo, no? Ahí está Ni porque son Diez de los gordos, ocho de los diez gordos que conocemos No se No me puede arrastrar bien porque está muy lejos Sí Tenemos que seguir yendo encima de la casa Vamos No sé quién me dejó mi escopetita pero gracias Oh aquí hay... Aquí hay piebombs ¿Dónde piebom? De la piebom Oh sí! Baby a triple Oh yeah Un papi piebom El papi piebom Debería estar cebada esa bomba en el agua Es que es electrónica Párense, párense, párense Es mi imaginación, ¿no? Suena como witches cuando está la tormenta Sí Sí, es mi imaginación Sí suena Sí sabían que... 8 de cada 10 gatos son gays Espero que no alcanzas a llegar tesoro No, no alcanzó Vale, verga No, no, pues te cubrimos Charger, Charger Falló De milagro Iba por la morrita, wey, what the fuck ¿Dónde tenemos que pasar? Ya casi íbamos al lugar caustrofóbico ¿Qué? Locura La morrita, la morrita ¿Dónde fue? Por ahí Por ahí ¿Estás tú solita? A veces tú también estás solo Lanza granadas ¿Dónde? ¡Ahí voy! El lanza pepas El lanza pepas El lanza pepas El lanza pepas Hell yeah, lanza pepas Sweeter ¿Hay paso que aventó? Aquí hay un escopeto por si ocupan Viene un yoke Viene un yoke Ya no veo nada Oh, puto Vente, vente, vente No veo nada Te queda, te queda, te queda ¿Por qué haces eso? Porque Porque un zombi Pegó aquí Y le pegué a esa wea No escucho nada Yo no veo nada Ay, que joderse Me estoy Me estoy cogiendo un mosquito ¿Qué? ¿Qué? No sé si leí mal o eso decían los subtítulos Supongo No, no, leíste mal Tú lees muy mal ¿Seguro? Muy seguro ¿Seguro? O sea, sí decía Hay que joderse Hay que joderse Una witch ahí Que rico Ay, ayuda Ayuda Pégame Janet Pégame, pégame, pégame Pégame ¿Es el mismo smoker de hace rato? Rico Tengo Pastillas Así Para, 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 para Sí, sí Para el epípedo Para el epípedo Y es que es un chiste Para, 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 pop Para, para, pop Sí, para, para, pop Mondongo Mondongo Bo Leo Deja cuando el tanque de gas No lo iba a hacer Para el epípedo, para el epípedo, para el epípedo Por fin, uno más, uno más ¿Todavía falta otra? Sí, es la defensa Hay que defender Llegan como tres tanques, pero por suerte Creo que llegan uno por uno El cazador de witches, eh Pero pues, solamente está lo que dejamos Desde la primera misión Creo que no dejamos casi nada Debe haber cosas, wey No mames No mames Se le disparó el pepazo El pepazo Mira, te podemos revivir O te puedes utilizar un... Reviveme, mejor matame y revive Bueno, ya me curaron Hay una especie de De molotov o algo, aquí sale un tank Tengo una pipe bomb 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 ¡Ya nos vamos! No sé ya Me procedo a atravesarme, wey Pero no me pegaron de milagro Yo cuando mi mamá me llevábamos Artira te la pavimos aquí, wey ¿No? Dice, avisar al barco con el cartel de Burger King Burger King No patrocinamos marcas No patrocinamos marcas No patrocinamos marcas Yo soy tanta... Hoy sí dejamos cosas Perdón, perdón ¡Ey! ¡Ya! haciendo un chorro de daño pedazo de cagada no me cures a veces yo siento que bueno yo por lo menos no me quiero poner alguno mío aquí hay un masturbador es que vamos a dejar un botiquí presta oye me llaman el tony eres el hightron digo soy pupencio es un ser mucho calipón bikini santa listos vengan todos para arriba armas por aquí a cuerpo a cuerpo la neta todos van a llegar para arriba aparte morita abajo estás en desventaja porque abajo te mueves lento esta mapa está diseñado para que te metas un palo por el orto ya y vaya yo le di yo le di yo le di dónde están de dónde vienen no sé pero viene un jockey de la izquierda por allá por allá mira ahí está remátalo remátalo el hijo de su perra madre ahí viene no el güey esquivó todo ahí va va a subir el cuidado ya viene ya lo vi muerto jockey gracias vienen otros me acuerdo ahora que en cierto punto llegan dos tanks no en serio según yo llegan uno por uno no pero el último son tres son tres chicos pero llegan uno por uno adios casi se llevan a alguien casi se llevan a alguien se me coceló creo que yo era un tank alguien de ustedes tiene una molotov o algo? yo tengo una pipe bomb yo tengo uno de químicos no pues ahorita se lo lanzas por favor al de este? al tank al tank? josele emoción es insana taquí a la izquierda a la izquierda a la izquierda se va a subir? ahí viene ahí viene lanzaselo lanzaselo x4 no porque me caí? mierda está muertísimo el joselo weh oh oh no escucha a joselo Se, se, se bajó Me caí ¿Por qué te avientas para acá, Antonio? ¿Quién es Antonio? Ya se murió, ya se murió Chicos mío, con tu cerebro ¿Cerebro eso? Cerebro Vamos para arriba, ¿no? Sí, vamos para arriba ¡A la mira! ¡A la mira! ¡Me están descuartizando! Ya vamos Yo la revivo, yo la revivo ¡Quita la mame! ¡Me descuartizaron! ¡Me descuartizaron! ¡Me metiste a mí todas las balas! ¡Ah! ¡Pues te estaba desprendiendo! Sube, cóselo, sube, cóselo Cóselo, no te escuchas, cóselo ¡Te dios, no sabía que no estaba hablando! ¡Te conces de vida, te conces de vida, te conces de vida! ¡No! ¡Pero se cura! ¡Cúrame, ve! ¡Cúrate, cuárate, cuárate! Oigan, abajo había más bombas ¡Cúrate, cuárate, cuárate! Es que son de las de... que llaman una hordas Es lo malo ¡Morrita! Baja, bueno ¡Pipo! Pero cuárate, te hubiera curado primero Así no se cura, güey ¿Por qué no me deja curarte? Así no se cura Te metí como tres putazos en la rodilla Ay, muchas gracias, güey Por eso te decía que te curas primero Perdón, sí, la neta fue mi culpa Ay, no me hizo el tanque La neta fue mi culpa ¿Dónde es el tanque? ¿Dónde es el tanque? ¿Dónde es el tanque? Ya llegó el tanque Me voy a morir por mi culpa ¿Dónde es el tanque? ¿Dónde es el tanque? ¿Ya lo vieron? Zona, poniente, norte, izquierda Me caí Ahí está, listo Le puse la esta de Billis Le puse Le puse Le puse Bueno Creo que le maté a todos los zombies que le habían llamado hoy ¿Por qué mataste a Janet? No, ese es el paso que llegó luego de que se murió Janet Me dio Prefire, prefire La neta fue mi culpa Es el pinche tang de mierda, no lo veo No, no lo veo No Pero no, eso es el pinche tang de mierda a Dios ahi esta eeeh sobrevivimos voy y re igual con celo ayuada el hyper me lo trae ahi esta no pero no me disparen a mi fue completamente accidental ahi vienen ahi vienen ahi vienen corre porque te vas para arriba no nosotro tanque no no corre corre ahi viene la leyenda de la ayuda no puedo 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 tiene que subir con celo y nooo con celo ves que hay un puto tanque de mierda no yo llego no me tiro haytonio por que me mataste por que por que por que por si querer por si querer no te escuchas borrita no te escuchas borrita no te escuchas es mi culpa es mi culpa por que es tu culpa por que no mames por mi culpa perdemos no 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 esta en corto esta en corto hasta eso aca el dilema es lograrlo uy me reboto muy mal eso tenemos que avisar al barco verdad no no que perro chingada madre te voy a matar pendejo no pretendo llegar al final solo que yo lo subo aqui hay botequines aqui hay botequines los barcos se van a morir ya me crecio la verga ya me crecio la verga ya me crecio la verga la verga ya me crecio oh a la primera no oh a la primera no tengo un desfibrilador deberíamos ahorrar un botiquillo tengo un desfibrilador wey no te preocupes por qué se ponen en ese plano ahorita no se tengo un puto desfibrilador no me bajes vida mira ya apare tantas ya aparecio le apa se va matar natela st Tengo un desfibrilador, no te preocupes Tenía mucha vida, José Tenías lo suficiente para aguantar una oleada ¡No me toques! ¡Pero no me mates! Elista karma, wey Elista karma Adiós ¿Viene el taque? ¿Cómo te salvaste, wey? Tengo una bomba A ver, lo maté la anterior Ah, ok Me puse a... Creo que deberíamos dejarla, eso ya Wow Vale Te cansé de revivir en el último segundo ¡Venga, no me... ¡Ayuda, por favor! ¡Me están matando! Interesante Interesante ¡Ayuda, por favor! ¡Que reviviría a Tony! ¡Pero eres la única que está viva! ¿Quién es Tony? ¡Ay, el chico! ¡Nomás quedaste con vida! ¡Nomás quedaste con vida! ¿Qué quieres que haga? ¡No manches de veras! ¡Ay, te muertes! ¡Te vio borrando muertos! ¡Eso es serio! ¡Ya me disculpo! ¡A la gato pan! ¡Me disculpo ya! ¡Me disculpo! Ya me disculpo ya Yo si las doy Bueno, bueno, está bien Yo, yo, yo me quiso ¿Por qué me matas? ¡Yo te mato! A ver, dos mancos, dos mancos, dos mancos Oh, 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 oh Oh, oh Bueno, ya, agarro otro La porrita remete El José lo responde Dribblea 13-14, 13-14-16 Tenemos que mejorar eso 4-1-5-2-3 3-2-1 Al rato voy a checar eso Muchas gracias por decirnos, Gatopan ¿El comeback? ¿Cómo has estado? No, el comeback Ah, sí, pate de invalidez Aquí dijo, Gatopan, pelea de invalidez Pelea de invalidez A ver, ¿cuál es el speedrun? Bailó encima de mí Kali Oh, sí Me parece favoritario Ay, su pinche madre Espíritus, espíritus, espíritus 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 Ay, no Disculpa por que veas eso, Gatopan ¿Qué onda, Gatopan? Ah, sí Me dice un no ¡Maldito, mataste a mi padre! Tome Me llevé a dos, güey, conmigo Sí, estamos jugando ahorita No estamos pasando todas las campañas Pero... Ah, ya, ya no se maten, porfa Ya, ya estuvo Pues no me disparen No lo 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 disparen Mi papá es Fox Mi papá es Fox No, güey Tu papá es Peña Nieto, güey Tu papá es Peña Nieto Mi papá es Fox Mi papá es Hamlo Mi papá es Hamlo Y no mames Que coge brujas En vez de mula Dije brujas Qué pedo ¿Lo mismo? No Ah Mi papá es Fox Mi papá es Fox Mi papá es Fox Tu papá es Fox Yo y los panas cuando nuestro papá es Fox Mi papá es Fox Mi papá es Fox Ay, me caí Chingada madre Vale y verga Me van a matar Mi papá es Fox Mi papá es Fox Mi papá es Fox Mi papá es Thanos Mi papá es Thanos Soy un gran fan del universo cinematográfico de Marvel Yo soy el Marvel Ant-Man 3 es una buena película Infinity War es una película Muy buena Tanto como Endgame Yo quisiera ser Ironman Porque Ironman school Yo sí que te prometí no dispararte Pero me lo pones muy difícil ¡Califuna! ¡Qué te sientes! Yo sabía que el universo cinematográfico de Marvel Está inspirado en el universo cinematográfico de Marvel Que está inspirado en el universo cinematográfico de Marvel Mi papá es Fox Mi papá es Fox Mi papá es Fox Mi papá es Fox chinga me la pasó pensando en pn alguien por ahí que me depende de pn y una pinche chucky les dije que me tocó el choque que me caí de la casa pero mira ya estás aquí es mi lara jim milan y la en la i y en la o ya no entiendo yo nada el tanque el tanque ahí está a la derecha del techo yo sí lo he visto a la de la piedronón volador no hay en serio pues dónde está ahí está la tiene hoy buen tiro hay que decir lo que le dice no no eso no sirve para él bueno nuestra bomba de billy's la hora se va a ir con la bomba bueno ni pedo va a ser momento de tirar otra hora porque lo siento la calle tiene mala admitir la bomba de billy's malo ya te escuchamos está subiendo conmigo se me fue la bilis a mí también bueno aquí se bugea mucho el wey me voy a morir ya estuvo que me voy a morir ya estuvo que me voy a morir me caí curanme por favor curanme matenme 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 yo me la paso pensando en pn por favor que alguien me dé un pn california hay una por favor matenme 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 bueno si quieren No mames Ay no mames Dejen que me muera, yo si Pero salven a Radoera porfa Aquí tengo un deshidratador O sea cuando me muera Ahí esta Ay yo me voy, yo me voy, hay muchos zombies Valeo de vergas me agarraron Estas curada morito, estas curada Corre, corre, muévete, estás curada No puedo correr ahorita Ya viene Ya viene Ya nos gastamos todas las putas bombas Yo tengo Un pinche wey Me vomitaron Es que porque te vas para allá Porque ahí se sube Puedes subir por aquí adentro No sabía que se podía subir por ahí adentro No te dijimos perdón No te dijimos Que me muera El O me mue, o me mue, o sas O sas No, dame me caí No, 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 no Adiós Sobrevive por favor Ok A la Wey Esa madre de yo Esa madre de yo pegue en el techo wey La neta eh Curvió la roca wey En una rotación de Au, me morí Wey, pero si piensa que esa madre A través, o sea, le dio el ángulo Para que llegara al techo wey Si wey, que pedo O sea, hizo pixel perfect ese vato Hola Gatopan, mucho gusto Hola Gatopan Hola Gatopan Hola Gatopan Ah ya mataron El Gatopan carriéndonos ¡Escala VRGA! ¿Por qué hablas tan feo? Toma No la VRGA Adiós chicos MY FINAL MESSAGE Good bye Ayy se murio el chiva a mi No Ok morrita La subida importante Es la subida por atras Por en frente Te matan O sea no me muero yo Se mueren todos O sea, cuando me morí yo se murieron todos, pues, me refiero a eso. Sí, efectivamente. No me toques. Que alguien que me ponga chamba. Ya se veniste. Bueno, ese es el primer intento, ¿verdad? Lo vamos a hacer en la primera. Sí, esta es la primera vez que jugamos este juego. Sí, sí. Tony, ¿por qué tienes tres dígitos en tus horas de Steam? Ah, no sé. ¿Le estás a tu cuenta, verdad? Le presté a mi cuenta a mi primo de Rusia. Manolo, a tu primo Manolo. ¿Que no era normal? A tu ex primo, 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 a tu ex primo. No, igual los stream de los tres. Sí, la verdad que sí. A tu ex primo, a tu ex primo. Por favor, que alguien queme de chamba. Dr. Han, yo quiero chamba, Dr. Han. Dr. Han, yo quiero chamba, yo quiero chamba. Cállate ya, wey. Dr. Han, yo soy un cirujá, yo soy un cirujá, Dr. Han. Yo soy un ano. Yo soy, perdón, morrita. Yo soy un cirujá. Acribuyé a morrita sin querer. Soy un ano. Soy un ano. Ok, ¿qué tenemos para defendernos? Tenemos... Tenemos... Penes Tenemos penes Pene, pene, pene Pene, pene, pene Wey No sé por qué me quedaste Ahí te caíste, ¿verdad? Sí Fallé el tonto Tenemos... Tenemos penes Morita, morita es por aquí Ah, sí es cierto Que tiene que agarrar Agarrar la bomba de bomba Y luego ahí Ajá Y luego la escalera por ahí en medio Si no, mira Acá Acá también hay una subida Yo me la paso pensando en penes Hay alguien por ahí que me dé pene Eh... Es cierto que morré de la carrera del equipo Yo me la paso pensando en chamba Alguien por ahí que me dé chamba Dice Gato Paja Yo Me la paso pensando en chamba Hay alguien por ahí que me dé chamba Yo Solamente pienso en chamba Pátarle Y una empresa me contraté en su chamba Pátarle Y si no queremos, güey Tú eres el líder, tú dale Tú eres el carrer Yo soy el líder Tú eres el que carrea Ay, verga Ay, no Es que eres blanco, pues Tú tienes más horas en este juego Me caí, me caí, me caí Me caí, me caí, me caí ¿Por qué te caes? Porque existe la gravedad Puto Newton de mierda Que inventó la gravedad Si era Newton, ¿no? Ya no me quiero que me equivoque yo Güey, récord o frag, naroc Mejor serie, mejor persona Ya mira, estás al día con el manga Con salida Eh, no, puro anime Te pegué tres balas, güey, te pegué tres balas Ayúdame, ayúdame No mames Ayúdame 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 Valiendo, verga Gracias ¿Y el Tonio cayó? Esperen a que llegue el tanque, esperen a que llegue el tanque No tardes en llegar Ya lo fue a revivir Vamos, Sony ¿Quién es Tony? Tony, mira, tú Cúrate o no sé ¿Quién acuerdas? Sí, sí, sí ¿Dónde está? Ahí lo miré Gracias Va por ti, Rado Hola ¿Fallaste, estúpido? Casi, casi, güey Ay, verga, adiós Hijo la Edward Hijo la Edward, what the fuck Ya Ah, se murió Ya Easy peasy, lemon squeezy, tu jefa en bici Todas son sus posiciones, todas son sus posiciones No mames, puto zombie Sí, mamó, sí, mamó O sea, morrita es lo único que le sabe la chamba, ¿sabes por qué? me pregunta Gatopan ¿Por qué, por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, por qué? A ver Ay, perdón, José, lo más asustaste Güey Quiero chamba Es lo único que le sabe la chamba, dice ¿Por qué, por qué, Gatopan? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es Vtuber? ¿Por qué es Vtuber? ¿Por qué es Vtuber? Oh, ya voy Porque ella sabe usar la pala Porque tienes una pala encima, por eso Ayuda, 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 ayuda Ahí está Ay, perdón Es que a veces parece que eres el zombi, güey, la neta ¡Otra vez! Qué injusto, maricón Qué injusto, maricón ¿Por qué tú estás callado, ahora? Yo tengo otra bomba de esas de... Ahí viene el vómito, a ti nada ¿Dónde está? Si quiero yo la lanzo Si quiero yo la lanzo Sí, pues, el que pueda, ¿no? Los buenos hombres Ahí está, mira Izquierda otra vez Y cuando se ve subiendo le tiran, se la tiran Ahí está Vete la verga En el aire, güey ¡Ey, no! ¡Pero deja de disparar, villas! ¿Te está disparando? Sí, me bajaste la mitad de la vida Se me acabaron las balas Le vale Yo mato a los zombis Adiós, putos Me cago por coselo ¿No? Es que ocupo balas de todos modos, así que Sí, sí, yo también Agarra balas ¿Dónde hay? Aquí Me vomitaron Ya llegamos, ya llegamos Ayuda, 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 ayuda No, la Yanel no va a llegar La morrita La morrita Por favor, díganme morrita Vámonos ya Lo siento, lo siento, morrita No te va a tocar el logro, morrita Ni modo Pero si le va a tocar a José Mira la... ¡Finalmente! ¿Por qué no comienza esto ya? ¡Finalmente! Más de dos horas tardamos Dice Gatopan El peso muerto siempre se queda atrás Ella sería el albañil Y los demás eran los chalanes En este caso